Este tipo de radiocasetes de marca Blue Sky o de algunas otras marcas tienen el problema de que a veces este cierre de aquí se estropea y entonces no sujeta la tabla. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Pues con la ayuda de unas pinzas, primero de este tipo de alicates, alicatillos pequeños, se extrae de aquí la pieza y si no se puede simplemente con ellas se puede uno ayudar de las pinzas. El mecanismo sale fácilmente, sí, es este aparato que se ve aquí, entra justamente ahí y sale con las pinzas y con las tenazas. No hace falta para nada desarmar el radiocasete. Y lo que se hace es, se va a la tienda de aparatos electrónicos y se compra uno nuevo. Entonces tenemos aquí el estropeado y el nuevo. El nuevo se coloca en su lugar. Y simplemente ya está. Ya tenemos la tapa arreglada. No hace falta hacer ninguna cosa extraña. Bien, espero que les haya servido de algo y buenas tardes. Gracias. Gracias.